Vale Eh... Settings Español Vale, ¿qué te escuchas? ¿Escucha bien? Vale Creo que sí, ¿no? Vale Eh... Se ve guapísimo, ¿eh? Vale Vale, vamos a mirar primero los controles antes de nada Interactuar, eh... Linterna F Se me va a olvidar Se me va a olvidar Se me va a olvidar Vale Vale, vamos a mirar Cómo se escucha todo Metido, ya Por ahí, ¿no? No ¿Una experiencia narrativa o equilibrada? ¿Una experiencia narrativa? ¿Una experiencia narrativa? ¿Una experiencia narrativa? ¿Una experiencia narrativa? ¿Para arriba o para abajo? Es que claro... Equilibrada, ¿no? ¿Estás jugando que quieres continuar con estos ajustes de dificultad? Sí... Es que claro... Narrativa equilibrada, no... ¿Qué diferencial hay? No lo entiendo Puedes atravesar puertas automáticamente mientras mantienes su puta madre No lo he leído Suena de irse... ¡Qué guapo! Pensé que ibas a hacer dibujitos Eh... ¿Lo leo o...? O vamos... Jebs... No puede ser el peor lugar para salir Todos los días han sido iguales durante todo el verano Yo entro, cojo pizza, miro las paredes amarillas, manchadas las sientas durante horas Entonces espero que vengas a buscarme ¿Qué gracia tiene eso? Estoy casi agradecido de que la escuela comience mañana Solo para que ahora solo tenga que ver Aquel lugar los fines de semana Es que... Me estaba escuchando a mí mismo Y... Me estaba liando entero Estaba escuchando a mí mismo y me estaba liando entero Pues la puta, tú... Yo lo tengo súper alto, eh Lo siento, hijo Es la única opción de ver siendo un niño No debería quedarse en una pisteira decadente Pero Jebs, esto es lo que tenemos Esto es lo que podemos pagar Ah, que de puta madre Sabes que el dinero escasea desde que... Cerró la fábrica Cuando yo esté en el corner store a tiempo completo Si, la corner store sobrevivir tanto tiempo Toda esta ciudad está muerto o moribundo Si no... Y no puedes saber lo que se va a cerrar el siguiente En... Seguiente ¿Por qué no podemos ir a la ciudad vecina donde se muda todo el mundo? Todos mis amigos están allí Y a la buena le costará mucho recorrer unos kilómetros Bueno, al menos de sus frágiles huesos se fortalecerán de la noche a la mañana El cambio no es posible Oscure 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 es el niño, ¿no? Porque el otro es papá No podemos simplemente envolver a la fuesla en plástico de burbuja Ojalá fuera tan fácil Incluso la poderosa fuerza del plástico de burbuja sigue siendo muy frágil Y eso no va a cambiar Me estoy... Como lo estoy escuchando tan alto, tío Me cago en la puta El... Suspira Verás Hablando de cosas que no cambian Apuesto que esa mofeta sigue en la esquina del semáforo Ah, sí? Hagamos un trato Si esa criatura sigue ahí Bien, te daré un dolor extra por otra remanada del Jeff En Jeff's Jeff's que es una pizzería, ¿no? Bueno, sí, Carlos lo ha dicho antes Vale Vale Vaya cara que tiene el niño Joder Sigue ahí Sigue muerto Hermano Las cosas mejorarán Bien, no pueden ser peores Ese es el espíritu Pobre chaval, ¿eh? Qué tipo de poder soy si no puedo hacerle feliz Y menos darle de comer algo más que pizza Hombre, yo estaría encantado Lamento que las cosas terminan así Oswald Yo estaría encantado de que fuese solo pizza, ¿eh? Bueno, a ver, en verdad La borrecería, tío Como la gente que trabaja en el McDonald's y demás Y al final le acaban diciendo Me cago en Dios, estoy hasta la polla Que es una ensalada Bien, tardo otra vez, papá De puta madre ¿Recuerdas este...? Era el lugar de moda Eso está mal puesto Claro que sí, mis padres solían traerme aquí siempre Aún recuerdo cuando jugaba en la piscina de bolas Y me contagiaba la tiña Qué asco, probablemente por eso sigo bloqueado Eso y bien, ya sabes Una piscina secreta, ¿eh? Una piscina secreta, ¿eh? ¿Correr al espacio? Ah, correr al... Mapas Vale, el comedor es tuyo ¿Vale? Estamos en la... Alcada, o la arcade, ¿no? Sala de fiestas Cocina, piscina de bolas Seguridad Almacenamiento Entre bastidores Y el sótano Vamos a entre bastidores Aquí tendría que estar... La cocina O el comedor Vale, esta es la cocina Los cojones, esto no es la cocina Ey, eso existe, claro, y una puta puerta, niño Ah, estoy en la piscina... Joder, no había visto que estaba aquí la puerta Eso existe, suena un poco asqueroso Pero me pregunto qué haría papá si me encondiera y desapareciera por un tiempo Tal vez le daré una lección de no dejarme en un lugar tan atragado como todo el día Este tío es gilipollas, bueno, es un crío Escóndete en el pozo Me cago en dios Lo voy a poner más alto, tío Me da miedo que pueda disfrutar Bueno, a ver, el niño es gilipollas, empieza bien Nos vamos a esconder para el pobre padre Muy bien Espero no tener conjuntivitis Sí, preocúpate por eso ¿Qué? Papá dice que íbamos al cine más tarde Genial, ¿qué ves? No sé A ver, eso es porque hay gente que atrapa fantasmas No recuerdo el título Los catapantasmas Ah, eso lo vi la semana pasada, no te pongas raboso ¿En serio? ¿En serio? Se parecen a los del dibujo Este lugar es el mejor, quiero quedarme aquí para siempre Sí, sí La verdad Oye, que no Tiene un pintonazo, ¿eh? Me dijo que deberías bailar después de comer tanta pizza Pero oye, es una fiesta ¿Qué es lo peor que podrías... Estomago gorgotea O tal vez deberías sentarme un rato Un rato no, un poco, ¿no? Espera tu momento, ¿lo escucháis bien? La música está súper alta, ¿no? Pero espera a este momento y a tomar por culo He oído que hay un nuevo juego en la arcada Deberíamos echarle un vistazo, apuesto que es genial Apuesto que puedo conseguir la putajera más alta antes que nadie Inténtalo, niña Después ya voy yo Ya lo he hecho El niño más nerd, espera, ¿qué? El niño más nerd Espera, eh, niño nerd Niño más nerd y niño más nerd Bueno, es la mejor, creo... ¿Quieres acertarán peticiones? Oswald, un soporte Un conejo púrpuro y una especie de chica pájaro Dan miedo, me parece que les gustan a todo el mundo ¿Está puerto o está cerrado? Ok Necesito más fichas, creo que he perdido las mías en la piscina de bolas Oye chico, que ropa radical, nunca había visto un conjunto así Eh, gracias Me gusta tu camiseta, el futuro del flashback, es mi película antigua favorita Viejo, ¿de qué estás hablando? Esa película se ha estrenado hace 3 semanas Cálmate, él se lo está bromeando Soy Mike, y esta es chip ¿Tienes nombre chico? Chico, ¿sabes? Soy Oswald Oswald Como el mago, que mago Dios Por supuesto Ah, coño, vale Por eso lo llamó el padre Oz Oh sí, sí es una vez Vi eso una vez, mis padres me llamaban Oz Creo que ahí sacaron el nombre Me estoy aturullando hasta con la puta música, eh ¿Cómo es que nunca te hemos visto aquí antes Oz? Eh, yo soy... Es una buena pregunta Ah, eres un tipo divertido No pasa nada por ser un chico nuevo de la ciudad Oz La nueva fábrica está trayendo muchos recién llegados como tú a la ciudad ¿Nueva? Una feria nueva Mi padre trabaja allí También el padre de Mike Apuesto a que ahí es donde trabaja tu padre Donde tu padre consiguió un trabajo ¿Qué? Pero... Eh... Chip, chico Estás estresando al novato Deja de que se divierta un poco mientras se adapta ¿Por qué le dice chico? Después del nombre ¿Qué? ¿Gilipollas? ¿Quieres jugar Pixar Rollers con nosotros? Es uno divertido, pero no creo que yo te va a estar aquí Bien, ¿dónde podrías estar? Vamos chicos, quiero hablar de la película contigo Está decidido, entonces, síganos a la arcada Vale ¿Y ese? No sé qué está pasando, pero no puedo hacer daño Quedarse aquí un rato Es mejor que esconderse en esa asquerosa piscina de bolas Y quién sabe cuándo aparecerá papá, de todas formas De todos modos, por ejemplo ¡Qué guapo, tío! ¿Ese niño está comiendo pasta y pizza con ketchup? ¡Qué asco! Estoy a favor de la evolución de los sabores de la pizza, pero esto es una combinación Está claro que nunca has probado la pizza de piña ¿Piña? ¿En la pizza? ¿O la humanidad? ¿Crees que Fossi volverá pronto? Lo echo de menos ¿Quién sabe? Si navegará por siete mares, no volvería jamás Pero, ¿y estar cubierto de sal marina? ¿No te pica la idea? No hay nada malo en ser un solo marino salado Favorece el carácter Fortalece el carácter, creo yo Favorece con los putos niños Y es que parecen niños No parecen niños Parecen... Que tienen 17 años, al menos, ¿sabes? Que hablan así como muy... Pizza Digo, piña, en la pizza Hablan como si fuesen... Un refresco sabor a pizza No quiero ni imaginarme a qué sabría Reserva en nuestro salón de fiesta para tu próximo movimiento privado Tarta oficial de Freddy Fazbear Gratis con cada reserva Freddy? ¿Quién es Freddy? Vale, esta es la arcada, ¿no? ¿Ha jugado alguna vez al Pixar Roller Off? Eh... no, Pixar Roller Pero he visto algo parecido Este es el último y mejor modelo de Fastverse Así que no me sorprende Aquí tenemos material muy exclusivo Que es Fastverse Ah, un chico que no hace Fastverse Eso es una raqueta, hombre Toma, coge una pelota y te tiraremos a jugar Te enseñaremos a jugar Te tiraremos a jugar por la puta cara Es que me distraigo la bostia con la música Y no sé ni qué es lo que estoy leyendo Primero jugarás contra mí Te lo tomaré con calma, tal vez Te lo tomaré con calma, tal vez Será me lo tomaré con calma, ¿no? Vale, el objetivo es anotar tantos puntos como sea posible Haciendo rodar las bolas en los anillos del destino Vale Al final hay una rampa que hará volar tu bola Así que tendrás que controlar tu velocidad Vale, mira esto Presumido Mientras te lo hago Vale Que tengo que pulsar el... Que tengo que pulsar Vaya suerte de principiante, totalmente Mi turno Vaya eres bueno en esto, Mike Que sí Diablos, Mike Mike, eres el mejor jugador de Pixar World de la ciudad Es casi demasiado bueno, si me preguntas No es que intentes serlo Estuve atrapado aquí todo el verano Mientras mis padres trabajaban Pero estaré suicidado de cuando volvamos a la escuela Madre mía, los niños, ¿tú? Ahí voy Escuela, tú también vas a Westport Bien, eso lo pido Westport es la única escuela que haya por aquí Muy bien, vamos Joder macho A ver que no es difícil, eh Está bastante... es muy fácil He visto que vamos a tener un nuevo proceso este año Creo que su nombre es señora Merchan Mecham 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 Última voladoza, haces una buena jugada Lo voy Voy a ver, voy a ver La mosca en la pantalla Ahí no te voy a dar Vaya, alguien se me ha adelantado Ese fue un buen robot Ese fue un buen robot Y si jugamos al pila a pila en su lugar ¿En su lugar de qué? ¿En su lugar de qué? ¿En el lugar de qué? El cascarnos un pa' otro Oh sí, esto nos dará la oportunidad de mostrarle a los alrededores a Oz Yo digo, claro Radical Yo sé eso Radical Como lo de guay Radical Yo sé eso primero Prepárate para correr Que no te pillen, que no me pillen Ah, ese Hostia, no veas como corre tú No te pillen Pues yo tiro para acá Que me pilla Que me pilla el hijo de puta Me cago en tu puta madre Te tengo Si es que ahora cabrón Este lugar está lleno hoy Me siento como si no pudiera correr más rápido que tú, Chip Creo que tienes razón, todos están jugando antes de la escuela Entonces, ¿qué tal un juego de escondite? Ahora ese es un juego que se me daba bien Ahora ese es un juego que se me daba bien Ahora ese es un juego que se me daba bien La verdad es que me parió Yo en cuanto veo que algo no me cuadra Era una puta frase, tío Me vuelvo mongólico Estás dentro Vale? ¿Vale? ¿Vale? Me está obligando a ir a la prisionada de volar, ¿no? Pues... Me está obligando a ir a la prisionada de volar, ¿no? Pues no Puede ser donde os te voy Pues no Puede ser donde os te voy Ocupo un para Foxy Pirata de esa puta madre A ver, es que podría ir para abajo, de hecho Me encuentro un lugar donde esconderte ¿Esto dónde va? Me cago en mi puta madre Uff, un traje vacío Aporto que nunca me iría a andar allí Me cago en mi puta madre ¿Te vas a meter aquí? Junio 1985 ¿Qué? ¿Soy yo? Escóndete en el traje de Freud el dorado Realmente es como aquella película F Oigo pasos Será mejor que me esconda Hermano, vaya loco El miedo te muestra ¿Qué es lo que estás haciendo? Quédate quieto Pues espero que Mike no haya oído eso Tengo que esconderme rápido Oye, y la gente que trabaja aquí para controlar a los niños ¿Dónde coño están? Quiero decir Bueno, aparte La pila mierda que hay aquí Bueno, intento, pero te escucho Chip Pero La pila mierda que hay aquí Sea lo que sea ¿Has encontrado ya a Oz? Todavía no Él es silencioso a diferencia de ti Bien, yo Esta vez lo encuentre primero He Nunca me encontrarán El puto Sprinter ¿Quién a tierra era esa cosa? ¿Qué? ¿Qué cojones era esa cosa? Me alegro que no me viera Probablemente no debería haber estado aquí ¿Qué está pasando? ¡Mujer! ¡Con la niña al hombro! ¡Mujer! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Chip? Mike? Tonterías Gritar no tiene sentido Hay demasiada gente gritando ¿Dónde están? Tal vez Sepan lo que está pasando Algo está bloqueando Algo está bloqueando Algo está bloqueando Sal, niño, sal, ¿no? Sal, niño, sal, ¿no? Pero debería simplemente irme... Niño, tú eres tonto Sal, no? No... Mmm.. Te.. … Ahí está... Te.. Ten... ¡Que se vea! Pues... a veces te verse en다 Lo hace que no knows se se vea bien Este... Lo haré embargo Sí, está todo. Sí, la tortilla. ¿Qué va a pasar? Cérrame bien, Moni, porfi. Te voy a buscar a Chip y a Mike. ¿Tú? ¿Pero quién está gritando vastísimo? Voy corriendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo no pasa nada. Esta puerta está bloqueada. Ahora tengo que tener más cuidado porque hay gente que... en casa. Va a ir un poco tu puta madre, ¿no? Me está pidiendo que le siga. Tal vez tiene a Chip y a Mike. Siga a la criatura. ¿Qué coño es esto del ruedo? Un globo, ¿no? ¿Qué pila de regalos, tú? Engancha a todos y vete. Ya lo cogí a todo y me iba. ¿Alguna Play 5 había, viejo? Pero... A ver, un momento. El cuadrado blanco, blanco, blanco... ¿Qué cojones significa? ¿Me explico? El puto cuadrado blanco. Como la nieve. Porque es que, claro... En uno era espacio... El otro era... El shift... Y ahora, ¿qué es? La E. Es que, claro... Voy a probar a... No, la E no es. No entiendo, no entiendo. No sé qué tecla es. No sé qué tecla es. Es que no entiendo, no entiendo por qué no... No entiendo qué tecla es, tío. No entiendo qué tecla es, tío. Es que no me sale qué tecla es. No lo entiendo. ¿Que es la tecla de atrás o qué? No, no entiendo, no entiendo qué es. Es que sale la flecha así... Y el botón, pero... No entiendo, tío. No entiendo, tío. ¿Qué mierda es esta, tío? No entiendo, no entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. Vale, no es fácil. A ver Vamos a ver, niño de los cojones Estás intentando escapar ¿Qué te vas a poner en medio de la puerta A decir, es que, espero que Me cago en tu puta madre, niño Tira para afuera, coño ¿Qué me estás contando? Y un poco gilipollas, el niño, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me meto debajo de la mesa? Me meto a los putos niños muertos ahí ¿Me verá? Sí, me va a ver Porque mi objetivo es escapar Se ha ido Tengo que salir de aquí Espero que Chip y Mike estén bien Vale, salí Tengo que salir de aquí Espero que Chip y Mike estén bien Estoy intentando irme ¿Me explicas cómo me voy? Tengo que ir por la sala de fiestas La sala de fiestas es por la que acabo de venir Tengo que ir por la escada Tengo que volver a ir a las fiestas A la sala de fiestas Porque si quiero irme Tengo que salir de este lugar Sí, la salida está aquí No hay más salidas Si esta puerta no está Espero que Mike y demás estén bien Pero tú que eres gilipollas, niño de los cojones Tú eres tonto, ¿verdad? Pues sal ¿Vuelvo por aquí? Va a ser un cagado Esta puerta está cerrada Me cago en mi puta madre No es posible que alguien se comiera dos prisas Mientras saliera corriendo de aquí Da miedo Este tío Este niño Este niño es Es un normal perdido ¿Miramos otra vez? Es un poco masoquista, ¿no? Esta puerta está cerrada Me cago en mi puta madre de niño Es que se ha metido para aquí a la derecha Ok ahí está él como un dios que usted me va a dar por lo cual en que estaba el pensamiento esa vieja y asquerosa no me viste llamarte? esa cosa vieja y asquerosa no me viste llamarte? se ha llevado el padre ¿papá estás bien? ¿le ha poseído? buenas noches muchachos espera Jeff creo que le pasó algo a mi padre a mi me parece que está bien probablemente el polvo se te ha subido a la cabeza chico, vete a casa y relájate espera hostia que liado la casa de Oswald puedes atravesar puertas automáticamente mientras mantienes pulsado el mouse que le has hecho a mi papá? a donde me llevas? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo sabes conducir? ¿mi casa? ¿cómo sabes donde vivo? yo ahora me voy a mi habitación a pasar la noche ¿vale? ¿qué está pasando? ¿qué te puedo hacer? voy a morir por mi mamá tal vez ella sepa qué hacer papá siempre se deja el móvil en casa apuesto que está en su habitación llamar a mamá pero vamos a ver, espera un momento ¿qué pasa? que Sprinter... bueno, si es Sprinter, ¿no? tiene que serlo ¿ha poseído y quiere una vida normal y corriente? o... ¿quiere una vida normal? hostia que mal rollo quiero una vida tranquila, sencilla de personas sencillas tengo un mapa también de la casa ¿qué pasa? vi el teléfono de papá en la mesita de noche pero primero tengo que encontrar la manera de hacer que esa cosa salga tal vez puedo soltarlo con un ruido fuerte ahí tengo... ok estoy en el pasillo 1, comedor, no sé qué, no sé cuánto pim pam, fuego en el ático vamos a mirar a ver si hay algo primero tantos números... ese debe ser la guía telefónica vamos, las páginas amarillas de toda la puta vida mamá solía mec... mecerme para que me dormiera sobre este cuando era bebé, ok parece que queda una batería dentro será mejor que me la lleve vale, para esconderme mejor me... ah, pues ir de aquí voy al perro hay que tiene que tiene que cambiar Mosca, me cago en tu puta madre. Está abajo. Creo que está abajo. He escuchado pasos abajo, ¿eh? ¿Qué pasa, gatín? Por Dios, que no le ha ganado el gato, ¿eh? ¿De dónde están los números? ¿Realmente papá no los recuerda a todos? El número de mamá debería estar escrito en algún lugar de la casa. Ya sé dónde. Yo sé dónde está. Aquí. Fontanería, mecánico. ¿Funciona en otro número? Cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Cuatro, cinco, tres, veinticinco. Cuatro, cinco. Uno. Espera, a ver. Lista de contactos. Vale. Me cago en mi puta madre. Ah, ¿puedo hacerlo desde aquí? Vale. Si puedo navegar, pero como... Se le... Ah, joder. 5... 325. ¿Puedo ir o no? Es mi padre. Como no me digas, tu padre intento arreglar las tu peligros y empeorarlo, ¿no? Bien, haz que me llame y para los... Espera, no es... ¡Mira para allá! ¡Echa para allá, Bobo! ¡Echa para allá! De alguna manera, papá tiene cero contactos en su teléfono. Afortunadamente, mamá tiene su número anotado en algún lugar por aquí. Vale. Bueno, voy a hacer una cosa también, antes de nada. Que va a ser la siguiente. Pobre, mejor. Vale, salgamos. Vale, hay que buscar el número de su madre. De la mamá. Tengo que buscar el número de la mamá. Vale, aquí no está el número. En las páginas amarillas, para decirlo. Me aguardo su ropa médica aquí. ¿Ella dejó la batería? Batería... Vale. ¿Voy a ver otra vez en su cuarto? Hay mucha ropa aquí. ¿Quién está llorando como si fuese...? En las fotos de mi familia. Papá y mamá en Halloween. La abuela abrazándome cuando era bebé. Eso me importa del cojones, eh. Niño, niño, niño. Niño. Ah, el gato no, eh. No sé. Es aceite. Suave. El goshaw. Elелей, que�. Podcast Kellie. 別. ¿Por qué la mask a falling? Aquí dupe. Y... En algún lado se ha detiene... Es una. Me gustó una batería Pero mi interna debe estar en el armario Vale Se ha ido por la derecha Vale, aquí no Lo segundo que he cogido no tengo ni puta idea lo que es Vale, se ha ido por otro lado La comida del gato Este es el número de mamá Que viene Me voy a mi cuarto A hablar con los mamás Vale, 7 para esconderse La cama Bueno, en verdad Puedo llamarla mientras voy por la cama 5, 5, 4, 0 4, 5, 6, 83 6 Joder, se me ha olvidado 6, 83, sí Vale Mierda, me equivoco Espera que Está aquí arriba Oye, mi... Ah, la puerta no es el cuarto Es esta, vale Oye, mi cuarto está guapo, eh 6, 83, ok 5, 5 5, 5 6, 80 Y 3 Ya vas Hola Es una emergencia ¿Qué está pasando? Es papá, él, algo va mal Vale, voy para allá Hostia, deprisa Acabas de matar a tu madre Acabas de matar a tu madre, tío Pero es que claro Lo que no entiendo Es por qué no me mata Eh, ¿cómo salgo de aquí? Te voy a salvar No puedo mirar por la ventana No sé dónde está, eh Pero estoy pasando de la saco Vale, estoy en la cocina, comedor Y para adelante Ah, podía haber... Ay, joder Va a estar aquí Se la ha cargado Voy a... Voy a... Uy, mamá Mi mamá Mamá, papá ha sido secuestrado y sustituido por... Secuestrado, sustituido En algún tipo de broma, Oswald Parece... Papá parece estar bien Debería saber mejor que fingir una emergencia Mientras estoy en el trabajo Pero, ¿no puedo ver eso? Yo veo... Que papá está bien No sé qué te pasa Pero vete a tu habitación Y cálmate Tengo que volver al hospital Pero... Me cago un día Bien, todo depende de mí, creo Papá debe estar atrapado en la piscina de volar Tengo que volver al... Yes... Yes... Me cago en mi puta madre ¿Qué es la piscina? Escuela, biblioteca, pizzería ¿Pizzería? ¿Pizzería? Pizzería Noche 1 Perfecto Madre de Dios Y en la piscina de bolas Pero el stream... Bueno, el sprint trap Por así decirlo No se sabe En el pasado Porque antes vimos lo del pasado Se metió en la piscina de bolas Y volvió al pasado Vale Se cargó a tu cristo Porque ahora mismo No me... No me mata ¿Qué quieres ser? ¿Un humano normal y corriente o qué? ¿Qué pasa, compadre? Aquí tú Estás aquí Estás aquí tarde, chico ¿Tus padres saben que estás aquí? Eh... Sí Papá, que mola la cena Entonces pisa de emergencia ¿Qué le estaba haciendo? ¿Qué le estaba haciendo? Fideos ramen ¿Como el tipo de microondas? Sí Ah, sí He estado allí Te olvidas dañar agua una vez Y luego te persigue para siempre A este se le he cargado No, pero esto ya no es como unas fiestas, ¿no? Ya no son fiestas Son... Es que aquí es donde mataron a todo cristo Claro, es que el sitio es muy grande Pero se han hecho un sitio Aquí es donde mataron a todos Pero... Solo tienen un sitio donde la es la cocina Y donde reparten pizza, ¿no? Donde tienen el comedor Estoy más perdido que una vez que han un columpio Espera en otro momento Es piscina de bolas abajo, joder Más abajo Y al fondo... Aquí La verdad es que el comedor está muy chulo Hostia, aquí la ropa Bueno, ¿fue cuando metieron al padre? Vale, ahora tengo que encontrar a papá ¿Vale? ¿Qué? ¿Es un niño llorando? Quizá necesita ayuda Joder, macho Este niño es un puto fenómeno Encontrar al niño Lo que no entiendo es por qué no lo han encontrado otros Un abuelo muy brillante De verdad, no puedo salir ¿Cómo entraste ahí? Algo mal... Me agarró y me metió aquí Parece que el traje va a cerrar Creo que puedo aflojar los tornillos con un destino Encontrarlo uno Encontrar algo para sacarlo Vale, ¿dónde podría encontrar uno? Vale En almacenamiento, ¿no? Sería lógico Pobre niño Que le están transformando En un animatronico Esta puerta está cerrada Me cago en tu puta madre Y otro también Joder Sí, pues tendré que ir por aquí Claro, es que no tengo otra forma Si no puedo meterme en la sala de fiestas Si no me puedo meter en la sala de fiestas Pues es lo único que tengo que hacer Es meterme por aquí Esta puerta está cerrada Joder, macho Si está todo cerrado ¿Quién está llorando, coño? Aparte de este Pues nada, tiro por el otro lado Por un dulce Podría comer un dulce Refecto de mi vida Pero a lo mejor no le gustaría Eh, gilipollas Estamos en otra cosa Espera ¿Dónde han ido estos tres ahora? Debido a un accidente De nuestro anterior Tropeo Freddy Pedimos a todos los invitados Que se tengan De apuntar con el láser A los ojos De nuestros artistas Le agradecemos su conformidad Porque ha dejado de llorar el niño Ah, vale, sigo llorando Que siga llorando Por favor, eh Me cago en mi puta madre Parece que aún más atardos Si están desgastadas así Como si Este estante Fuera una especie de exhibición De trofeos del cazador Bloodwork Una caja de fusiles Papá me enseñó una vez Eh, usar una de ellas No creo que se ayude ahora Eh, no Esta cartera es de papá Él tiene que estar por aquí A ver si como se ven Estas cosas de dentro Mejor esto Esto destaca Esta Cago en mi puta madre ¿De dónde me escondo? Me quiero marchar de aquí Está cerrado Apuesto que el destornillador Está dentro Si la me pese sería ¿Jeff tiene la misma llave? Encontrar la llave ¿Me meto otra vez En la piscina de bolas? Vale, sigue llorando Perfecto Me meto otra vez En la piscina de bolas Voy a por la llave Oigo, me mato Voy a por la llave Claro, es que aquí no tengo problema Aquí se ve más tréctrico Pero es que no No hay problema Porque puedo ir como Pedro Por su casa Aquí nadie me va a matar A no ser que venga el sprint Encontrar ¿Jeff tiene la llave del sótano? Primero la piscina de bolas Ahora el sótano ¿Tan aburrido estás niño? Sí Tengo ganas de explorar Bueno, hagamos un trato Entre tú y yo No pago por la basura Y olvide tirar una bolsa Una bolsa en la fábrica temprana Voy a recoger la basura Y le daré la llave Como cuando vuelvas Pero toma esta linterna Se pone muy oscura ahí fuera Gracias Pero la batería está muy baja Busca la basura si te falta Seguro que hay todo tipo De cosas interesantes allí Batería Eh... Tío Este chaval Va a enviar a un crío de 10 años A tirar la puta basura ¿A dónde? ¿A la puta fábrica? Va a tirar una bolsa de basura En la puta fábrica Me cago en mi puta madre ¿Dónde voy a gastar la batería de la linterna? Eh... Obtener la llave Vámonos Pixería Se ha encargado el Jeff Se ha encargado el Jeff Se ha encargado el putísimo Jeff Coño, qué susto, macho Lo de los objetivos Todo da miedo Vale, está bien Todo hecho Gracias, chico Me ha salvado la espalda dolorida Aquí está la llave Como prometí Muchas gracias, tío Vale Juego con Dios Vale Eh... No Mentira Por aquí no es No sé qué manía tengo con entrar aquí, tío ¿Por qué? ¿Me voy a meter una hostia? Vale Aquí hay que tener cuidado ahora ¿Sigue el niño llorando? Sí, perfecto Coño que usted me ha dado Niño, no te caes, carones Aquí siguen todos igual, ¿no? No hay problema Eh... Llave Menos mal que no vino el cerraguero Me cago en mi puta madre Justo lo que necesitaba Un destornillador Vale Sigue sin moverse O a ese se le ha caído la cabeza No, vale Sigue sin moverse Sigue llorando, por favor Vale Vale, profe Niño llorando Uf, gracias Pensé que te iba... Que iba a quedar... Que iba a estar atrapado aquí por la siempre Un segundo Estaba charlando con mi amigo Y luego... Vamos, suena como él Podría estar en peligro Vamos, podemos encontrarlo juntos Me cago en Dios Esto es un niño chaval Espera, estoy buscando a mi padre ¿No he visto a un hombre de alto con una camisa azul? ¿Lo has visto? ¿Te refieres a un adulto? No, no lo he visto Mira amigo, me gustaría poder ver... Pero... Me cago en la puta No, 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 no No, no, no No me cojas No me cojas del culo No, no, no Perdón Me he liao Me he liao que te cagas, loco Me he liao que te cagas, loco Dale, pues Springtrap ha llegado... Ha venido desde casa Desde el otro lado del... Claro, porque... Desde el futuro Desde el futuro ha venido Springtrap Bueno, el conejo Vamos a decir el conejo, tío El Bad Bunny Porque no sabemos si es Springtrap... Joder, es que no me sale... No me pronuncio ni bien, tío Springtrap... No ¿Cómo se llamaba, tío? Ya no me acuerdo, tío Impresionante Sí, sí, sí No importa Te vas para casa Te cagas vivo Y aparece Tío 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 ¡Suscríbete! 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 No tengo ni idea de lo que significa, pero definitivamente no voy a echar un vistazo detrás de esa cortina. Vale, ahora estoy más relajado. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¡Suscríbete! ¿Ese es uno de los finales? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué juegazo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 al final lo dejamos aquí me cago en la puta encima me he ido del padre pero no solo me he ido del padre quiero decir he abandonado a mi padre pero lo he abandonado en el pasado te quiero decir yo no me he ido yo no me he ido en mi presente sino me he ido en el pasado cuando el hijoputa este había liado toda la parda allí y ya no había fiestas soy como el determinista ay mi puta madre mi puta madre chaval impresionante bueno ya le he probado que es lo que quería muy guapo tío muy guapo está guapísimo el juego otro día seguimos más me cago en la puta hola hostia tío está guapo está guapo me gusta es un final es un final un final san fredd distinto muy distinto aunque después está el de el de joys of creation ¿no? ¿se llamó así? ¿se decía así? ¿joys of creation? creo que sí y y ese en cuanto salga bueno que podría jugar en la chisma anterior pero es que ese está le voy a esperar al nuevo al nuevo que van a sacar que tiene pinta que va a ser una pasada hostia tío hemos salido por la puerta hemos abandonado todo cristo ay cago en dios bueno una horita y poco como se está jugando no está mal cago en dios que bueno tío pues nada tío me voy a marchar muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por aquí y los que siguen estando y esas cosas mañana más y mejor mejor no lo sé más sí y ya veremos un final del final surprise de hecho así que bueno buenas noches y y y y y Gracias. Gracias. Gracias.